¿Cuánto falta para vernos de nuevo? ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar Si me das el ok a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Puede estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Puede estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Ya me discutí con el reloj Para que seamos amigos A ver si pasa más lento A ver si pasa más lento Cuando estoy contigo Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos ¿Qué falta para volver a vernos? Puede estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta para volver a vernos? Puede estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta para volver a vernos?